Hola, soy Valentín Mieres, informando para Z Mundo. Estoy con los patos asesinos. ¿Qué? Estoy con los patos asesinos. Esos patos no son asesinos, Valentín. Estoy con los patos caníbales que comen. No, pará, Valentín, no hay patos caníbales, no hacen nada estos patos. No era que no podíamos ser como querían. Estoy acá, donde la gente desaparece, muerta con los patos caníbales. Valentín, no hay patos caníbales, la gente no desaparece. Este es un estanque donde los nenes vienen a jugar y a darle de comer a los patos. ¿Qué tengo que decir? Estoy acá, en el lago del terror. Hay mucha neblina y los patos matan gente. Los patos no matan gente, no hay neblina, la gente le da de comer, Valentín. Estamos con la llama, que de un cabezazo te mata. Valentín, eso es periodismo amarillita. ¿Qué? De cualquier color te mata. No, no tenés.